¡Gloria a Dios! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué bien lo hace el hermano Juan! ¡Mire cómo ese trío se inspira! Dígame ahora con la gente del Tigrito y del Tigre, Pariahuan... Bajoondo, Bajoondo! y este grupo de niños hermosos que nos visitan hoy en la mañana en los matutinos por favor dejen mis informaciones quienes son para saludarle y darle bastante, tirarle bastante besos toda la gloria sea para el Señor, le invito ahora que busquen su Biblia por favor Juan capítulo 8, hoy vamos a ocuparnos de la historia de la mujer adúltera mujeres que se sienten solas, desechadas por la vida, golpeadas, un marido que la abandonó y entonces cayó en el camino de la profesión que llaman más antigua hoy en esta historia Juan capítulo 8 versículo 6 en adelante de eso estaremos hablando y para esa lectura tendremos a nuestro hermano Lester Noriega, por favor Amén, vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Mas esto decían tentándole para poder acusarle pero Jesús inclinando hacia el suelo escribía en tierra con el dedo y como insistieran en preguntarle se enderezó y les dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella e inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra pero ellos al oír esto acusados por su conciencia salían uno a uno comenzando desde el más viejo hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo mujer ¿dónde están los que te acusaban? ¿ninguno te condenó? ella dijo ninguno Señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más Padre nuestro que estás en el cielo te damos gracia hemos leído tu palabra háblanos en esta mañana de la primera enseñanza en la voz de nuestro pastor director nacional Juan Rafael Luque y de todos los pastores y hermanos que nos ayudan a disertar tu palabra en el nombre de Jesús amén y amén amén que Dios me le bendiga Dios me le bendiga Dios me le bendiga la gloria es de Dios la gloria es de Dios bendito sea el Señor aquí continuamos con la enseñanza acerca de la mujer adultera y la Biblia dice aquí en el versículo 6 dice más esto decían tentándole para poder acusarle pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo esta pregunta tiene que ver con el versículo 5 ¿por qué? porque en el versículo 5 dice y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres tú pues ¿qué dices? esta gente le trajeron una mujer al Señor se la trajeron porque según ellos según ellos que la habían conseguido en el acto de adulterio en el acto de adulterio pero una de las cosas que podemos ver aquí cuando ellas hacen esa pregunta ¿qué dices tú de esto? porque lo que Moisés en la ley de Moisés estaba establecido que debía morir a pedreada ¿de acuerdo? no hay ningún problema ahora pero también en la Biblia dice en la Biblia dice en Levíticos capítulo 20 versículo 10 dice que cuando una persona fuese acusado un hombre fuese acusado que teniendo relaciones con una mujer se convertía en un adulterio debían ser apedreados los dos tanto el hombre como la mujer ahora al Señor le trajeron solamente la mujer ¿y dónde está el hombre? ¿qué pasó con el hombre? esto es una forma de machismo lo que siempre ha predominado especialmente en nuestros países latinos que el hombre bueno tiene ciertas prioridades más que la mujer y aquí vemos que trajeron fue a la mujer porque de repente el que lo habían aquella persona que lo habían conseguido con esta mujer estaba bien tranquilo no pasó nada pero le trajeron fue a la mujer siempre la mujer como se dice por ahí la más tonta esa sí la trajeron ahí ahora que sea verdad o sea mentira yo mi imaginación yo pienso que eso era invento de ellos que el Señor lo reprenda mira el diablo se las maquina de cualquier manera para tratar de tentarnos o tratar de dañar nuestro testimonio de repente ellos inventaron esa ropa porque si fuera así de verdad le voy a traer el hombre también chicos donde está el adúltero había que matarlo a los dos hermanos queridos de repente fue una composición de esos caballeros porque esos eran astutos esos diablos con patas eran malucos hermanos estaban buscando como embromar al Señor y entonces Dios no vamos a prepararle una trampita vamos a llevarle a pancracia como adúltera y vamos a hacerle una pregunta porque Moisés dijo que la que encontrara en ese acto tanto al hombre como a la mujer debía ser apedreada pero por otro lado tenía la otra la ley la ley de los romanos que decía lo contrario entonces llega y se lo tiran encima al Señor tú que dices ah pero el Señor dice que esto decían tentándole vea que es una tentación por eso yo pienso que a lo mejor sería hasta mentira un invento de ellos para poder acusarle cuál es la intención de ellos conseguir un motivo por qué acusarle usted dirá ay pero será que esto puede suceder hoy día claro que si puede suceder puede suceder personas interesados en dañar el testimonio de cualquier cristiano íntegro siempre prepara las conchitas de mango dice Luis Medina en su canción buscando la manera de ver cómo hacen para como quebrarle las piernas para que no avance y aquí dice para hacer lucharle las piernas más esto decían tentándole para poder acusarle tenía que tener algún motivo para acusarle pero Jesús oiga esto que hacía Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo hermano algo extraordinario y yo considero esto como una enseñanza pero muy práctica mientras que los perros ladran hermanos la carreta sigue avanzando ellos ahí con su broma con su invento y Jesucristo como si nada estuviese pasando alrededor escribiendo en el suelo ay tranquilo esa es la tranquilidad que Jesucristo nos da a nosotros a todo creyente que viene el diablo a acusarnos y a decir cualquier cantidad de cosas y nosotros lo que hacemos es leer la Biblia gloria al Señor tranquilo mire que tú eres esto y esto tranquilo ahora que escribía el Señor unos dicen que escribía Dios es amor otros oí por ahí que decía bueno lo que pasa es que el Señor como conocía el nombre de todos entonces empezó a escribir los que habían estado con la mujer Henry Aldana Lester Noriega el otro el otro entonces cuando llegaba Henry Aldana y veía uy ahí estoy yo mire se iba llegaba Lester y se quedaba mira uy yo estoy de segundo aquí también se iba aquí está el anciano José David entonces se iba José David todo según la versión según la versión que vio ese hermano ¿no? yo no sé pero lo cierto es que algo sucedió ahí pero si me sorprende la tranquilidad del Señor y eso para nosotros es una enseñanza cuando llega alguien a insultarnos a hablar por la tapa de la barriga nosotros tenemos que estar tranquilos estar reposados él se está reventando con los demonios adentro y nosotros tranquilos orando leyendo la Biblia pensando en Dios mientras que el diablo se revienta nosotros vivimos en paz tranquilos ah cuando llega alguien a desafiarlo a usted a pelear que salga para afuera para que me la pague salga para afuera sea bueno no tranquilos tranquilos no hay que no hay que seguirle el seguirle el jueguito a esa persona tenemos que tener cuidado dejarlo quieto que hable a mí me dijeron una vez que cuando una persona llega insulta a otro y esa otra persona llega y le responde se está igualando o está recibiendo o está aceptando lo que el enemigo le está diciendo ah pero cuando usted se calla que llega la vecina y le dice a usted mire que usted es esto y esto tranquilo usted como si nada esa persona que le ha dicho todas esas cosas ella tiene esa persona tiene que cargar con todo lo que ha dicho porque eso es de ella eso lo tiene es ella lo tiene en el corazón pues que se lleve su basura y nosotros lo que hacemos es orar esperar en el Señor confiado en Jesucristo como si nada estuviese sucediendo gloria al Señor Jesucristo la gloria es del Señor Jesús hermanos queridos que bueno es esperar que Jehová nos defienda él dice la Biblia que él es el que tiene que hacer justicia no nosotros que a usted lo estén acusando de cualquier cosa no hombre si no es verdad si no es verdad diga soy bienaventurado Jesucristo lo que hizo fue tranquilo empezó a escribir en el suelo y dice el versículo 7 y como insistieron en preguntarle no la gente estaba tremenda es que tiene que decir no es que tiene que hacer algo la matamos o no la matamos la peleamos o no la peleamos tiene que decir algo hermano querido dice la Biblia aquí se enderezó quien se enderezó Jesús después que escribió con toda tranquilidad ahí se enderezó y le dijo que le dijo el que de vosotros el que de vosotros el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella ya el Espíritu Santo les había retorcido el corazón o también puede aplicarse lo que dijo este hermano el nombre de cada uno y se fueron no lo sé lo cierto que de una manera u otra Dios trabajó y cada uno se fue cuando él le dijo bueno el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella hermano es que todos todos esos eran unos bandidos a lo mejor todo eso se habían acostado con la pobre mujer si es caso que era verdad que la mujer era de esa calaña de repente todos habían pasado por las manos de esa doña y ahora vienen muy santurriones porque como nos gusta a nosotros acusar a los demás como nos gusta juzgar a los demás y echarle tierra a los demás y el Señor con toda paciencia con toda tranquilidad le dijo bueno tranquilo vamos a poner que ustedes son los acusadores los del cielito bueno el que de ustedes los del cielito esté sin pecado bueno que empiece a tirar piedra quien iba a tirar piedra si todos eran unos bandidos todos eran malucos perversos adúlteros fornicarios la Biblia dice que por tanto todos pecamos fuimos destituidos de la gloria de Dios o sea que todos estamos bajo pecado y la única manera que podemos nosotros encontrar el perdón la salvación es a través de Jesucristo amén dice el versículo 8 el versículo 8 dice e inclinándose de nuevo hacia el suelo e inclinándose hacia el suelo siguió escribiendo en tierra en tierra le dio lo que le dio y que hizo él se puso a escribir otra vez le gustaba escribir el señor escribir en la tierra ah bueno que pasó lo vamos a saber con el próximo que va a explicar estos versículos pero es importante no se altere cuando venga el enemigo a tentarle con insultos a molestarle esperen el señor deje que Jehová lo defienda cierre la boca porque de repente usted dice una palabra y esa palabra es más ofensiva y se va a meter en problemas entonces es mejor callar lo que la Biblia nos manda es a callar y esperar en quien esperar en Jehová que él sabe defenderlo que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde amén gloria a Dios 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 bien estamos estudiando un tema bastante trillado por la iglesia del señor en todos lados se predica se predica en los templos se predican en las campañas siempre tomamos referencia de Juan capítulo 8 para llevar un mensaje evangelístico decirle a la gente que así como Jesucristo perdonó a esta mujer adúltera así nos ha perdonado a todos y que todos tenemos la oportunidad de abandonar el pecado y vivir una vida en rectitud darnos una nueva oportunidad para restaurar nuestra vida cuando nosotros pasamos al verso 9 dice pero ellos al oír esto acusados por su conciencia salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio no vamos a nosotros a perder el enfoque de que estas personas que habían llegado a Jesús iban con la intención de tentar a Jesús de hacerlo tropezar el Señor Jesucristo se vale de todas las cosas de maneras para enseñarle algo a la gente dar una enseñanza buena a sus discípulos aunque estas personas fueron a tentar a Jesús porque le estaban poniendo una trampa le llevaron a la mujer adúltera no llevaron al hombre la intención de ellos no era condenar a la mujer ni condenar el adulterio la intención de ellos era tentar a Jesús y llevando a esta mujer adúltera les decía bueno la ley mosaica nos habla de que hay que apedrearla tú que vas a decir que nos dices tú usted que enseña del amor de las oportunidades de la misericordia que enseña si Jesucristo decía vamos a apedrearla entonces ellos lo iban a condenar iban a condenar a Jesús conforme a la ley romana porque ningún judío podía tomar autoridad para condenar a alguien a otro judío a ninguno en ningún lugar donde el imperio romano estuviera primero tenía que llevarlo a los tribunales romanos pero si Jesucristo decía no no la vamos a apedrear entonces él se iba a volver un transgresor a la ley de Moisés de manera que vemos acá la intención de cómo estas personas llevan a esta mujer con el único propósito de tentar a Jesús pero Jesús le da le da el martillo donde se tiene que dar en la cabeza del clavo le dice bueno que vosotros estés sin pecado que tire la primera piedra ahora hay algo acá que todo el mundo tiene y es la conciencia al oír ellos esto acusados por su conciencia que lindo es tener una conciencia limpia una conciencia de mano santa que donde quiera que vaya pueda ir con la cabeza en alto y decir bueno aquí está parado un siervo de Dios aquí está parado una sierva de Dios una conciencia limpia una conciencia tracalera una conciencia cochina como dicen algunos por allí ellos al oír esto acusados por su conciencia hay algo que nos acusa hay personas que son expertos señalando y corrigiendo a la gente y Jesucristo les dijo les dijo en una oportunidad las enseñanzas tú pues que quieres quitar la paja del ojo de tu hermano porque primero no quitas la viga que tenga el tuyo primero revísate entonces ellos acusados por su conciencia salían uno a uno hecho los motolitos los que no eran con ellos miraban para los lados yo por aquí me voy que es más derecho uno a uno salía comenzando desde los más viejos hasta viejos sinvergüenzas habían acá hasta los postereros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio el Señor Jesucristo dice que este de vosotros en pecado tire la primera piedra ahora cuando Jesús se endereza y viendo que no había nadie que condenaba a la mujer sino él y la mujer dijo donde están los que te acusaban ninguno te condenó y ella dijo ninguno señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno ahora nosotros entendemos a través de la escritura que en Jesucristo no se halló pecado si nosotros venimos a la palabra que el Señor Jesucristo le dice a esta gente que el que esté sin pecado tire la primera piedra Jesucristo no estaba sin pecado él sí podía tirar la primera piedra él no estaba avalando el pecado de esta mujer él sí podía agarrar la piedra y matarla allí a pedrada limpia pero el Señor Jesucristo dice la escritura en el libro de Juan capítulo 3 que en adelante el 17 si mal no recuerdo vamos a buscarlo acá rapidito el 18 de tal manera porque Dios envió al mundo no para condenar al mundo el verso 17 porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él cuando el Señor Jesucristo ve que ninguno quedó el Señor Jesucristo le dijo ni yo te condeno no es que estaba avalando el pecado ni estaba a favor de la mujer no estaba dando la oportunidad de restaurar su vida así como nos la ha dado a nosotros los que antes eran delincuentes los que antes eran borrachos los que antes eran adúlteros fornicarios los que antes eran unos chismosos habladores oye el Señor Jesucristo le está dando la oportunidad divina a la humanidad entera de que se arrepienta de sus pecados que abandone el pecado y se vuelva a Dios se vuelva a Jesucristo se vuelva a Él que murió en la cruz del Calvario por eso el Señor dice ni yo tampoco te condeno vete y no peques más que Dios le bendiga y que Dios le guarde y de ¡Gloria a Dios! 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 Continuamos entonces con Juan que es el capítulo que nos ocupa versículo 8 me corresponde el versículo 12 un versículo muy conocido de la expresión de Jesús que dice de la siguiente manera otra vez Jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tiniebla sino que tendrá la luz de la vida fíjese que Jesús comienza con una palabra descriptiva acerca de la personalidad de Dios porque muchos toman a Jesús como maestro como profeta pero Jesús es el verdadero Dios hecho carne la luz que alumbra a los hombres llegó a la tierra cuando Dios se le apareció Moisés allá en la zarza que ardía y no se quemaba y él dijo cuando tú me mandaste a donde está Faraón y me preguntan a mí ¿cuál es tu nombre? ¿qué le voy a decir? dile y Jehová le respondió a Moisés dile yo soy el que soy yo soy te envía cuando pregunten mi nombre yo soy y Jesús está empleando esta misma palabra yo soy para referirse y decir yo soy la luz del mundo y para entender lo que significa luz hay que conocer la oscuridad ¿cómo conocemos nosotros la oscuridad? cuando la tierra gira uno tenemos un día o después tenemos la noche pero Jesús está diciendo que él es más poderoso porque el sol alumbra por una parte de la tierra pero no alumbra la tierra completa Jesús está diciendo yo soy la luz del mundo no solamente alumbro la tierra no solamente alumbro toda la galaxia yo soy la luz más poderosa porque recuerde que el libro de Génesis comienza Dios dijo hágase la luz y la luz se hizo está diciendo que él es más poderoso que la luz él está diciendo que es más poderoso que el sol él es el creador ese es el señor es la luz que trae alumbra aquello que esté escondido aquello que está malo aquellos hombres que venían con la ley de Moisés las leyes establecidas por los romanos aquellos hombres que venían a tratar de tentar al señor para engañarle no sabían que ahí estaba la verdadera luz para que nosotros no vivamos en oscuridad yo soy la luz del mundo el que me sigue ahora dice Jesús el que me sigue porque usted puede saber que Jesús es la luz del mundo que Jesús es el salvador que Jesús murió por usted en la cruz del calvario usted puede saber que Cristo vuelve a la tierra por segunda vez los muertos en Cristo van a resucitar pero Jesús dice el que me sigue o sea que tenemos que tomar una decisión al conocer el evangelio al conocer esta palabra Jesús dice el que me sigue no andará en tiniebla significa que una persona que no sigue a Jesús anda en tiniebla estos fariseos estaban en tiniebla pensaban que iban tenían a Jesús preso en lo que sucedía en lo que iba a pasar lo vamos a apedrear lo vamos a buscar según la ley de Moisés lo vamos a acusar con los romanos que no hace caso pero Jesús la luz del mundo cuando usted tenga conflicto cuando usted tenga dificultades cuando usted no pueda con esa suegra cuando usted no pueda con esa mujer y usted llora y diga que hago con esta mujer no puedo más con ella no le entiendo órele a Jesucristo y dígale tú eres la luz del mundo ayúdame para buscar como hago con esta mujer y de pronto se le prende un bombillito que le dice cómprale un pollo para que tú veas como las cosas cambian porque Dios siempre tiene una solución no te vuelvas loco no te angusties no te deprimes no te ale los cabellos que hago con mi negocio que hago con mi trabajo ayúdame a alguien Jesús es la luz del mundo y tú lo que tienes es que seguirle para que no andes en tiniebla dice el versículo 13 entonces los fariseos le dijeron tú das testimonio acerca de ti mismo tu testimonio testimonio no es verdadero hay una gente que son tercas y que son tercas de verdad Jesús le acaba de dar una lección a estos fariseos a los viejos y a todos que querían apedrear a aquella mujer y entonces quieren aplicarle otra vez a Jesús la ley porque la ley decía que nadie puede dar testimonio de cualquier cosa si no hay dos o tres testigos y andaba Jesús quien va a dar testimonio de Jesús si Jesús es el único que da testimonio de Jesús ese es el padre por eso Jesús le responde de la siguiente manera respondió Jesús versículo 14 del capítulo 8 de Juan respondiéndole Jesús le dijo aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo mi testimonio es verdadero va a estar por encima de la ley de Moisés la ley de Moisés manda dos o tres testigos para toda palabra pero estoy por encima de esa ley porque esa ley la dicté yo quien puede ser testigo mío antes que el sol fuese antes que las constelaciones celestes fuese antes que el mundo fuese antes que esta tierra fuese yo fui quien puede dar testimonio de mí si yo soy el principio soy alfa soy omega como vamos a dar nosotros testimonio de Cristo por eso nosotros tenemos que creer en la luz del mundo mi testimonio es verdadero porque yo sé de donde he venido y a donde voy que bueno Jesús sabía de donde había venido y a donde voy hay gente que no sabe ni el número de teléfono de su suegra no sabe ni el número de teléfono de los amigos Jesús sabe el número de teléfono suyo sabe como usted se llama sabe que hizo usted anoche sabe lo que piensa hacer hoy Jesús lo sabe todo él es omnisciente es omnipresente el Señor sabía que unas mujeres venían viajando desde el tigre y estaban aquí con nosotros para animarnos bendito sea el Señor y las mujeres del tigre y le dijo y a donde yo voy pero vosotros no sabéis de donde vengo ni a donde voy usted sabe de donde viene yo vengo de la barriga de mi mamá pero primero vino de allá de arriba una orden hagan ese hombre hermoso y simpático porque va a ser predicador de luz TV internacional y Dios lo hizo por eso estamos alegres estamos contentos porque Cristo sabe donde nosotros vamos de donde venimos y hacia donde vamos yo Henry Aldana voy camino al cielo a caminar en la calle de oro a donde vas tú hoy en la mañana te invito ven a Cristo para que nos acompañe a ese lugar celestial que Dios te bendiga y ¡Gloria a Dios! 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 Dios les bendiga Dios les guarde damos gracias a Dios porque estamos en esta preciosa programación como son los matutinos aquí que vamos a continuar con esta enseñanza de la palabra de nuestro Dios lo que venimos compartiendo referente a que Jesús es la luz del mundo y en esta controversia que hay entre la conversación que él sostiene con aquellos fariseos que lo que buscaban era llevarle todo el tiempo la contraria aquí dice el versículo 15 vosotros juzgáis según la carne yo no juzgo a nadie verso 16 dice y si yo juzgo mi juicio es verdadero porque no soy yo solo sino yo y el que me envió que es el Padre así que ellos en sí no están identificados con quien están conversando porque para ellos no había un conocimiento firme ellos ignoraban toda la realidad de las escrituras aunque la vivían leyendo a cada momento no la podían entender hay una gran cantidad de personas que juzgan las cosas sin saber y porque juzgan de acuerdo a la carne es lo que dice aquí el Señor Jesucristo ellos no tenían conocimiento espiritual ellos no tenían el entendimiento de las sagradas escrituras en sí por eso es que el Señor le dice ustedes juzgan de acuerdo a la carne de acuerdo a la apariencia pero yo voy más allá claro porque Jesucristo es Dios Jesucristo es todopoderoso Él viene del Padre Él es ayer hoy y para siempre Él es el principio y es el fin entonces quien puede quien puede contender con el Señor quien puede ganarle al Señor Jesucristo hay personas que creen que pueden luchar contra el Señor Jesucristo Él todo el tiempo tiene la razón porque Él sabe más que todos nosotros nosotros no podemos creer que sabemos más que el Señor algunas cosas no son reveladas pero no las son todas por esa razón todos los días leemos las escrituras por eso es que le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe porque Él es el que sabe Él es el que conoce Él es el que escudriña los corazones entonces vosotros juzgáis según la carne yo no juzgo a nadie en este tiempo Jesucristo está dando la oportunidad para que el ser humano se acerque a Él porque Él es la gracia la gracia son las oportunidades que el Señor te está brindando para que tengas una relación íntima con Él aunque ellos tenían la oportunidad de remediar su situación espiritual no lo hacían lo que hacían era contender pelear discutir porque la gente que se acostumbra a pelear pelea hasta dormido hay gente que pelea hasta dormido entonces quiere decir que estaban acostumbrados a la contienda y lo que nosotros hemos aprendido a través de nuestro hermano Puerta es que Él dice que los judíos les gusta conversar les gusta contender cuando no entienden algo ellos siguen preguntando y preguntando y preguntando y preguntando porque ellos quieren saber pero en este en este sentido vemos aquí como como se manifiesta la actitud de ellos luego el Señor le dice si yo juzgo mi juicio es verdadero claro porque Él conoce todas las cosas Él sabía quien era aquella mujer Él sabía quien eran ellos Él sabía que era lo que estaban haciendo Él conocía las intenciones más profundas de sus corazones conocía los planes de ellos y que era lo que ellos querían hacer por lo tanto el Señor dice mi juicio es verdadero porque no soy yo solo sino yo y el que me envió que es el Padre queriendo decir bueno que yo no estoy presumiendo yo no estoy dando a entender otra cosa yo lo que quiero que ustedes entiendan que yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas Dios le bendiga que toda la gloria sea para el Señor Jesucristo amén Dios bendiga a esas bellas mujeres que vinieron desde el Tigre juntamente con su pastor creo que está por allá el pastor me corresponde el versículo 17 y 18 del capítulo 8 de Juan y dice así y en vuestra ley está escrito que el testimonio de los de dos hombres es verdadero yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí acá el Señor Jesucristo estaba estaba conversando con estos fariseos dándole entender que ya la ley de Moisés ya iba a ser ya iba a ser quitada porque él poco a poco Jesucristo venía enseñándole a esto a estas personas que ya no era por ley que iban a vivir sino por la gracia de Dios cada uno de nosotros hemos sido salvos por la gracia del Señor y por eso que esta gente empezaron a contender o a discutir con nuestro Señor Jesucristo y aquí el Señor Jesucristo le estaba dando una enseñanza a ellos porque él no vino él no vino por la ley sino él vino por la gracia y él empezó a decir acá y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero sabemos todos nosotros sabemos que en el tiempo de Moisés era ojo por ojo y diente por diente pero ya Jesucristo cuando vino a esta tierra él vino a moler esa ley y el 18 dice yo soy el que doy testimonio de mí de mí mismo y el padre que me envió da testimonio de mí esta gente no entendían lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo esta gente era lo que estaban era contendiendo peleando con el Señor Jesucristo Dios nuestro padre era el que él que daba testimonio de Jesucristo pero más abajito en el versículo siguiente ellos estos fariseos le hacen una pregunta pero a mí no me corresponde responder este versículo le corresponde a mi hermano que me antecede pero yo si te puedo decir querido amigo en esta preciosa mañana que Jesucristo es la luz del mundo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido que Dios te bendiga y que Dios te guarde el 19 dice ellos le dijeron donde está tu padre respondió Jesús ni a mí me conocéis ni a mi padre si a mí me conocí también a mi padre conoceríais estas palabras habló Jesús en el lugar de la ofrenda enseñando en el templo y nadie le reprendió nadie le reprendió porque aún no había llegado su hora los fariseos y los saduceos y esa cuerda feo que estaban allí estaban buscando la forma y la manera de agarrar a Jesús en alguna cuestión de la ley Jesús no abrogó la ley la cumplió él mandó a pedrar a la mujer pero el que tuviese libre de pecado y aquí estaba dando testimonio claro de que dos personas daban testimonio en la tierra como está la ley y él estaba hablando de que Dios el padre y él son dos aunque son uno y entonces le preguntó donde está tu padre te vemos a ti o donde está tu padre y el señor le dijo no conocías a mi padre porque no me conocéis a mí porque nadie va al padre sino por Jesús de manera que hay personas que predican al padre hablan de Dios pero no conocen a Jesucristo de manera que no conocen a ninguno de los dos porque el que no conoce al padre no conoce al hijo el señor llegó a decir en una oportunidad dijo te alabo padre porque escondiste estas cosas de los entendidos y de los sabios y se los diste a los pequeñitos a los niños porque así te plació porque toda potestad fue dado al hijo dice el señor y nadie conoce al padre sino el hijo ni nadie conoce al hijo sino al padre y aquí el hijo se lo queda revelar de manera que el padre es revelación del hijo nadie conoce a Dios sino conoce a Jesucristo es como si usted de repente llega a una casa y quiere y conoce al hijo el hijo lo llega que conozca al padre que conozca a la familia así es el señor y hay personas que solamente quieren conocer al hijo pero no quieren conocer al padre hay una secta por allí que predica que solamente tienen a una más a Jesús pero no quieren tener al padre es como si tú me dijeras a mí mira yo quiero ser amigo tuyo pero no quiero ser amigo de tu papá así tampoco vale de manera que esto es una relación exacta entre padre e hijo el señor dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie va al padre sino por mí entonces hay gente que predica al padre y meten otras cosas de por medio Dios no anda en como llaman eso en comparsa la Biblia dice que Dios es uno solo hoy Israel Dios es uno de manera que no le ponga añadidura padre e hijo y espíritu santo son uno solo quiere usted conocer a Dios conozca a Jesucristo para que le muestre al padre que Dios te bendiga y que Dios te guarde gloria a Dios 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 presentamos ante todos ustedes mis amados hermanos la conclusión correspondiente al día de hoy luego de haber disfrutado de la palabra del Señor en su primera y segunda enseñanza nos corresponde conclusión en el filipense capítulo 4 el versículo 13 y 14 es el que nos ocupa el cual estará siendo explicado por nuestro director nacional licenciado Juan Rafael Luque García la palabra del Señor será leída por nuestro hermano Lester Noriega así que preparemos nuestra vida nuestro corazón nuestra mente no se mueva y escuche la palabra de Dios porque hay una palabra revelada para su vida leamos todo lo puedo en Cristo que me fortalece sin embargo bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación Padre nuestro que estás en el cielo te damos gracias hemos leído tu palabra háblanos en la conclusión de este matutino Dios mío en la voz de nuestro pastor director nacional Juan Rafael Luque en el nombre de Jesús amén y amén amén la gloria es del Señor Jesucristo dígalo conmigo todo lo puedo en Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece que me fortalece otra vez todo lo puedo en Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece que me fortalece este versículo lo sabemos pero de memoria total palabra por palabra todo lo puedo en Cristo que me fortalece vamos a detenernos en la primera parte todo lo puedo todo lo puedo y lo sabemos de memoria todo lo podemos en Cristo que nos fortalece pero hay veces que lo sabemos pero no lo aplicamos no lo aplicamos hermanos queridos hay veces hay veces que nos encontramos en ciertas encrucijadas que no sabemos si le damos o no le damos si podemos o no podemos pero aquí le dice la Biblia que todo lo puedo ah pero en Cristo todo lo puedo pero en Cristo eso que significa hermanos queridos que nosotros con Jesucristo tenemos soluciones prácticas soluciones rápidas soluciones maravillosas pero eso si tiene que ser en Cristo un joven que este estudiando y se le mete un desánimo no yo parece que no voy a terminar esta carrera muy difícil la veo muy lejos ah pero se olvida de lo que dice la Biblia todo lo puedo usted puede sacar su carrera sin ningún problema en Cristo si confía en Cristo usted va a salir victorioso hay mujeres jovencitas que no se atreven a casarse porque le va a ir mal porque oyó que fulana de tal se casó el marido la dejó se casó no sigue fulano de tal se casó con una diabla bueno muchas cosas se dicen del matrimonio pero aquí en Cristo es diferente todo lo puedo pero en Cristo si puedo casarme si puedo tener un hogar feliz si puedo tener una gran esposa si puedo superar este problema porque en Cristo lo podemos hacer hermano quizá usted dice será que yo puedo ser un predicador claro que puede en Cristo usted lo puede hacer lo que tiene que empezar ya ya si usted es una persona que es arrogante viene de un mundo de un mundo negro ese mundo que le enseñan todas las cosas malas usted viene al evangelio y dice pero cuando yo puedo cambiar yo sigo siendo el mismo y no puedo es que no puedo como que no puede en Cristo lo puede hacer si usted era arrogante en Cristo ahora es nueva criatura ¿por qué? porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece si usted está enfermito y los médicos le dicen no tú te vas a morir te queda poquito tiempo ah pero aquí dice la Biblia todo lo puedo si puedo vivir con Cristo voy a vivir muchos años y el médico va a quedar avergonzado cuando me vea otra vez cuando yo fui a Caracas y sucede que no abarquecimiento yo llegué todo embromado hermanos queridos y después dice pero este no es el que llegó todo embromado aquí mira como está nuevecito porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece no que no aguanto esta mujer lo que decía mi hermano mi hermano Henry no aguanto como que no la va a aguantar todo lo puedo en Cristo si puede hacerlo en Cristo puede hacerlo usted hermana que quizás ya no aguante ese verdugo es su esposo es mal encarado le hables golpeado no le da churupo para comprar totalmente que vive una vida amargada ah pero si usted confía en este versículo todo lo puedo en Cristo lo voy a resistir lo voy a aguantar y vamos a tener un matrimonio victorioso porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece y dice aquí sin embargo bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación el apóstol Pablo había pasado por muchas tribulaciones pero él superó todo eso y la señal está que no se descarrió está en el cielo con mi padre celestial y los filipenses fueron las personas muy ayudadoras de él por eso estaba leyendo en filipenses 1.12 porque la gente pero bueno tú siendo predicador siendo evangélico mira y por qué tú estás en la cárcel cómo es posible que vas a estar preso ah pero el apóstol le dice entre las cosas que le dice que todas esas cosas han redundado no para mal testimonio del evangelio sino para para bien el progreso del evangelio hermanos queridos no importa lo que usted esté pasando no importa por dónde esté pasando lo importante es que tengamos bien claro todo lo puedo en Cristo que me fortalece usted puede superar ese problema si se propone con Cristo lo puede hacer quizá usted es un drogómano está dañado por la droga y el diablo le dice no puede no puede salir de ahí si puede lo que tiene que hacer es unirse a Jesucristo llamar a Jesucristo recibirlo en su corazón y verá usted que lo va a poder superar no deje la droga primero para venir al evangelio venga con droga y toda todo lo que pueda tragarse la droga y entonces viene a Jesucristo y es libre totalmente porque con Cristo si se deja la droga con Cristo si se dejan los vicios con Cristo tenemos buenos hogares con Cristo tenemos buenos trabajos con Cristo estamos felices usted y yo tenemos que tener claro que estamos estamos donde tenemos que estar en vida victoriosa a través de Jesucristo que es nuestra fortaleza que Dios me le bendiga y que Dios me le guarde a mí me corresponde acá en el 4 capítulo capítulo 4 versículo 15 y sabéis también vosotros oh filipenses que al principio de la predicación del evangelio cuando partí de Macedonia ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino vosotros solos aquí vemos al apóstol Pablo que estaba estuvo diciendo pues en la forma de que él estuvo ahí y nadie lo recibió nadie le dio lo estuvo compartiendo las bendiciones y el trabajo que él había encomendado Dios le había encomendado a él él hizo el trabajo por amor a Dios y al trabajo que Dios le había entregado la obra él no miró si alguien lo acompañó no lo acompañaba pero él estaba haciendo el trabajo ¿por qué? porque él humildemente él con el amor que Dios que había entregado en su corazón estaba el amor de Dios él se entregó totalmente a trabajar en la obra de Dios de traer almas a los pies de Cristo luego que él hizo todo este trabajo él dice que partió de ahí de Macedonia y él recibió pero también él se entregó totalmente sin mirar si no tenía lo que tenía él viendo humildemente él siguió los pasos de Jesús y aún vemos hoy vemos que muchos muchas cosas se han enfrentado la situación pero viendo todo esto nosotros estamos mirando el blanco mirando a Cristo que aunque esté la situación como esté en nuestro país como esté nosotros estamos mirando al Señor no mirando si los otros no nos ayudan no mirando si aquel no da nosotros vinimos a darle una motivación a todos si tú estás pasando allá en el hogar donde esté pasando lo que esté pasando no estés mirando si aquel no lo hizo hazlo tú para que vean mucho lo que tú estás haciendo entonces sean motivados pues a seguir el trabajo en la obra de Dios el cual el siervo de Dios ha estado trabajando los siervos del Dios altísimo que están aquí que no desmayan nosotros tampoco vamos a desmayar y nosotros vinimos aquí a darle una motivación una palabra de que no desmayemos Pablo no desmayó hasta ver crecer la obra del Señor hasta ver cómo iba avanzando y él no vio si había hambre si padecía necesidad esto viendo cuando tú tienes riqueza también nosotros no vamos a poner nuestra mirada en la riqueza sino mirando a Cristo mirando la bendición para que puedas obtenerla y ver que Dios está dando en este tiempo la bendición a los que de verdad son humildes a los humildes Dios les bendice a los que de corazón están entregándose a la voluntad de Él esos son los que Dios hace que resplandezca y ahí en tu casa que estás viendo a través de esta televisión nos estás mirando allá va la bendición a tu vida veanle a Cristo ve que Dios vino en esta mañana a través de este mensaje amén Dios nos dice gloria a Dios 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 gloria al Señor a mí me tocó Filipense 416 dice pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades gloria al Señor aleluya bueno amados hermanos que maravillosa es esta palabra estamos hablando de la generosidad de la gran bondad que bueno es cuando el hombre y la mujer de Dios recuerda las personas que en los momentos más difíciles le han extendido la mano eso es muy bueno eso es bueno buenísimo uno no puede olvidar aquella gente gloria al Señor que en los momentos más difíciles que hemos estado pasando se han acercado han visto las necesidades las iglesias que ven las necesidades de sus pastores bendito sea el Señor jamás el hombre de Dios o la mujer de Dios olvida aquella buena generosidad aquellos buenos corazones Pablo se dice que elogió a los filipenses pero también habló y dijo gloria al Señor que a los tesalonicenses también fueron enviados para que también supliera las necesidades del apóstol Pablo que Dios bendiga a esa bella gente que Dios bendiga a las bellas iglesias porque nosotros yo estoy en la misión 6 del tigre hermano y donde me paro digo es la iglesia que Dios nos ha dado buena gente Dios nos ha llevado a buena tierra que cuando ven las necesidades los momentos difíciles están ahí a esa gente le agradezco le agradezco a mi familia le agradezco le agradezco a la obra luz del mundo le agradezco a nuestro pastor Jaime Buerta hermano le agradezco a nuestro pastor Alexander Cabrera en Calabozo también se lo agradezco porque en los momentos difíciles ellos estuvieron ahí así que Dios me los bendiga y Dios me los guarde gloria a Dios 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 417 de Filipense dice así dice no es que busque dádivas sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta hermanos amigos que me estás escuchando en esta mañana a través de esta emisora a través de este canal quiero decirle que Dios nos ha llamado a dar fruto a dar fruto y Pablo alababa a la iglesia de Filipense porque la iglesia estaba acostumbrada a trabajar a dar buenas dádivas estaba acostumbrado a trabajar y él elogiaba eso de esa gente nosotros la iglesia luz del mundo estamos acostumbrados hemos sido enseñados a trabajar hemos sido enseñados a colaborar en la obra de Dios todo el tiempo estamos dispuestos así que aquellos hombres aquellas mujeres que han sido llamadas a trabajar a colaborar en la obra del Señor hágalo nosotros tenemos un trabajo que es que hacemos dos veces al año la ofrenda misionera ese es un trabajo que hacemos con un propósito ¿por qué hermanos? porque hemos sido llamados a trabajar a colaborar en la obra del Señor cualquier sea el trabajo estamos dispuestos a hacerlo y hoy en día Dios necesita hombres y mujeres dispuestos a trabajar en la obra del Señor Dios le bendiga Amén y ¡Gloria a Dios! 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 Dios les bendiga todo Amén ¡Gloria a Dios! me tocó la participación en el versículo 18 dice pero todo lo he recibido y tengo abundancia estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste olor fragante sacrificio acepto agradable a Dios Amén aquí vemos que estamos hablando de esta iglesia Pablo hablando a los filipenses vemos que esta iglesia era una iglesia misionera como la obra evangélica a luz del mundo nuestra obra evangélica a luz del mundo ¿verdad? y dice que está hablando de una ofrenda que daba a los santos Amén ¡Gloria a Dios! dice que el apoyo o la ofrenda que uno ¿verdad? le da a un siervo fiel de Dios gloria a Dios se acepta como un olor grato agradable delante de la presencia de Dios Amén y ahorita nuestra hermana pastora Petra habló de la ofrenda misionera se hablan de las aportaciones hermano y es una gran bendición para nuestra vida para la obra para que muchos puedan venir a los pies del Señor porque con nuestra aportación nuestra ofrenda misionera el evangelio se extiende a nivel mundial ¿cuántos alaban la obra del Señor? y esto es lo que Dios quiere Dios está capacitando a mujeres a hombres a trabajar dispuestos a la obra del Señor Amén Dios me les bendiga y Dios me les guarde ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! Dios bendiga las dinamitas del Señor que nos hagan yo a Dios bendiga esas valientes mujeres acompañadas por nuestro hermano nuestro hermano Andrés del Tigre que Dios les bendiga por ese gran esfuerzo que han hecho en estar con nosotros y Dios ha hablado a través de ellas también sí Señor siempre han hablado ha hablado Dios aquí por hermano Henry pero hoy nos mandaron gente nueva así que usted no puede decir ¡Ah Henry! ¡Otra vez Henry! ¡No! aquí tuvieron las dinamitas tuvo mi hermano Andrés que viene de bien lejos así que no tiene excusa hermanito tiene que darse cuenta que Dios que nos ha hablado en esta preciosa mañana así que lo que nos queda es hacer justamente lo que dijo el apóstol Pablo todo lo puedo ponerme la mano en el corazón y entregarme a Jesucristo eso lo puede hacer quizás el diablo ha dicho no tú eres muy pecador tú eres muy malo tú eres perverso tú vienes de una descendencia de gente este bruja o espiritista no 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 acepte eso todo lo podemos en Cristo y como todo lo podemos en Cristo nos ponemos las manos en el corazón y hacemos una oración al Padre diga conmigo Padre bueno Padre bueno gracias gracias porque en este día porque en este día he oído tu palabra he oído tu palabra la he entendido la he entendido y ahora mismo y ahora mismo me acerco a ti me acerco a ti humilde humilde como un niño como un niño a pedirte perdón a pedirte perdón perdóname Padre perdóname Padre yo sé que te he ofendido yo sé que te he ofendido he faltado te he faltado me he portado muy mal me he portado muy mal pero en este momento pero en este momento estoy ante ti estoy ante ti para pedirte perdón para pedirte perdón gracias mi Padre gracias mi Padre haber enviado a tu hijo Jesús de Nazaret a morir en la cruz del Calvario por mis pecados por nuestros pecados gracias Dios mío por ese regalo hermoso ahora Señor Jesús perdóname Señor yo sé que he sido malo, que he sido perverso, he sido ignorante al rechazar tu palabra pero en este día te recibo Señor como mi Salvador entra mi corazón entra mi corazón Señor Jesús inscriba mi nombre en el libro de la vida que de ahora en adelante tu Espíritu Santo esté en mi vida que no tenga temor de anunciar esta palabra gracias Señor por haberme salvado y de ahora en adelante testificaré le diré al mundo entero que soy cristiano que soy evangélico que soy hijo de Dios Dios mío Dios mío gracias en este momento yo quiero que seas mi Padre y yo sea tu Hijo te recibo Dios mío como mi Padre celestial gracias Dios mío porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia amén y amén gracias gracias gracias